Hola chicos, ¿cómo está? Para que se encuentren muy bien, vamos a hacer la parte 9 Ya vamos a ir para la 10 Si, no se cayó ni nada Entonces Nivel 109, ya pasó un nivel Entonces ya se puede Esto es el metro Pero ¿cómo conseguir este metro? No sé Voy en el 109 Antes estaba en el 108 Después entonces se puede hacer un nivel O puede hacer No, pero aquí ya dije Antes los niveles estaban muy rápidos Pero eso no es tan rápido No, no se fue tan perfecto Está diciendo perfecto Ya se oyó Sí 409 Si es 110 Si es vos Pues está un poco difícil Ay, sí, 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 sí с Einstein Van a ver Vamos a ver ¿Vale? No Про No, 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 no tutte No sabía que lo que no... Ahora el que... El que ponga el... Abro... Y me... Ya no sé si te gusta Tu ves Se rompía Por eso me enojé Porque me caía Y también cuando se te queda morre también Miren por ejemplo así Aunque no te diga perfecto pero... Lo vas a hacer bien ¿Para qué van todas esas vidas? Voy al siguiente nivel Voy a seguir adelantando Nivel número 111 Toman un gonero Tomen un ananillo Lo Вам! Este me traen un gon aquello 他 e os sigh Este es el menino Prejuicio Un mej dran enterprise Esa es el mejor Tu no deviation Todas han especie Cuidado Es que, Ignacio, si un día no puedes meterte por aquí, nada más le tocas, mira. No, pero es que eso no me puedo perder. ¿Es el red? No, es que... ¿Por qué entonces desaparecen las piezas? No, es que también cuando brincas. Mamánica, ¿se desaparece en cada uno? Me encanta mi música. Nivel número 103. No, 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 eso me deja apareciendo. Ah, no Bueno, bueno Estaba viendo Perfecto Sí, ese metro lo anda haciendo bien Mira Bueno, el metro que está en el otro lado Nivel 114 Sí, sí, sí El metro Y nada más de eso me cambia de camino Y ahora sí, ir hacia delante Vamos a ir al siguiente nivel del bus No, si yo le cambié la cara No, se salió No, ¿qué pasó? Sigamos con el voz Muy bien, todo se siente 116 Siguiente Bonus, voy a nivel bonus ¿Qué sucede? ¿Por qué me ando muriendo acá a los ratos? ¿Por qué hace rato ando en mi colección? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy en los 8 minutos todavía Nivel 117 Este va rápido Estoy viendo yo Es que me cae pero no Por hielo pero No, pero casi Pensé que iba a ser bien y me caí Y otra vez no le doy el polvo intento Es que yo llevo 88 de 100 y ahora ya me regreso todo ahorita Porque me caí No se me va a eliminar el metro No se me va a eliminar el metro Oh no no se me va a eliminar el metro Es que va más rápido esta cosa por eso Esto no esta cuando eso No se me metro no se va a eliminar No se me va a eliminar O voy a ver Y nos está llevando a los que Necesitan esto en otro Ya casi se quede Yo pensé que se va a apagar Porque es que metan nomás para que no pierdan eso Se va volando Pero ya se quedó allá Ojalá hubiera Escogido el que tenía pocos vagones ¿Cómo estarás siguiendo? Sí, Ignacio, yo nos ando Dirigiendo hacia donde está Ignacio, ¿tú qué creís? ¿Que sí va a ser verdad o no? Sí O mentira pero no más Un cemento y medio y ya llevamos un cemento ¿Y cuánto los dos creías? ¿Que era verdad o era mentira? No, mentira pero no Pero ya ves que no Híjoles, es que no va tan rápido este metro Es mejor el metro chiquito, ¿verdad? ¿Y cómo tú escogías eso por eso? Sí Es que iba a ser rápida pero no No, 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 no Pensé que va a ser rápida O lo hubiera agarrado el chiquito y lo hubiera llevado Es que no sé cómo En dónde hay un motor para reiniciar el tiempo Yo ir mal paseando y saber que habrá una Se movió el hielo por eso se fue todo ¿Te caíste? Sí, por el hielo Es que con papas allí ¿Verdad que no? Pero es que estoy grabando todavía Y tú te enojas más lo del voz ¿Y tú? Mira, se fue bajo El tipo que andaba allí Estaba metiendo por acá y se bajó No, pero es que estoy jugando ¿Aquí está el voz? No, es que si no todo es malo No, 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 no No, 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 no Uy, también no vi esos. Presidente Maynes. Uy, casi, casi, Pierre. Uy, es que pienso que se acaba el tiempo por eso también, Pierre. Se hace la nada más allá, creo. ¿Se acaba el tiempo? Casi, cuídame. Llevas 15 minutos, ¿eh? Es que me voy a apurar. Oye, ¿qué puede que me gusta el video? No sé si te gusta el canal, ¿qué puede que me gusta el video? Paquita, ya se dice cuando suba un nuevo video. Ay, no me apura. Ok, se acuerdan todos los likes y completan todos los videos. Nos vemos hasta la próxima, hasta pronto.